Un, dos, tres. Y el reloj de la casa de mis abuelos Cada año me recuerda la verdad De que el tiempo siempre corre sin descanso Y una espera nunca nos dará Duele tanto ver quietico el relojito Me olvidé de darle cuerda una vez más El ajedreo innecesario de la vida Va quitando de a poquitos hasta las ganas de vivir Experiencias que pasan no son perdidas Y aunque el tiempo ni una tregua nos dará Ten presente que en la guerra de la vida Por debajo de este puente Mucha agua correa Aún y el reloj de la casa de mis abuelos Cada año me recuerda la verdad Y olvidamos que solo somos humanos Nada más que la vida no nos dura para siempre Y el presente es lo único que está Vaya Oye Quiero dar yo, ven, ven Pa' que no se La parecida del reloj Sigue marcando Mi relojito Mi relojito Repite Peter La parecida del reloj Sigue marcando Mi relojito Mi relojito Por eso Yo goce Todo lo que quise Hice todo lo que pude Para el día de mañana Y me contento Y guarachando de este mundo La parecida del reloj Oye Mira Tú sabes que Mi relojito Así que vamos allá La parecida del reloj Dale tumbado camacho Vean el relojito Vean el relojito Oye Pa' que goce, nena Vean el relojito La parecida del reloj La parecida del reloj Sigue marcando ¿Qué ocurre? Y aquí nosotros dos ando Tienen ganas levantando Oye La gente por la que le me pregunta Ay, ¿qué pasó con ustedes? La orquesta está sonando Y el público guarachando La amanecilla del relojito La amanecilla del reloj La amanecilla del reloj Sigue marcando La amanecilla del relojito La amanecilla del relojito La amanecilla del relojito La amanecilla del relojito Sigue marcando Mira, así que vamos allá, en Belén, alelele, caballero, oye que está rico, mira, el maravillista, camacho, y sabe qué, camachéate papi, radio de en verdad casame, tú sabes, déjala gusto, azúcala.